Esta, 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 yuma mamá besta Esta, 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 miru gami kesta Esta, 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 pujindo chiza pasta Esta, 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 ya vi gari gangsta Esta, 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 yuma mamá besta Esta, 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 miru gami kesta Esta, 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 pujindo chiza pasta Esta, 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 ya vi gari gangsta El millón yendo ya esta, esta se llama gangsta El millón de oro masa, no vi que sabor esta Esta, esta, na guanje njina Nazanye kashi tuzige Whiskey pjeri tuzingwe Isho rojose tubjine Chaka kupeme za rimge Sending habu mochina Esta, ya vi gari gangsta El millón de oro El millón de oro I wanna be your cover I wanna be your cover I wanna be your cover Esta, 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 yuma mamá besta Esta, 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 miru gami kesta Esta, 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 pujindo chiza pasta Esta, 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 ya vi gari gangsta Esta, esta, yuma mamá besta Esta, 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 miru gami kesta Esta, 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 pujindo chiza pasta Esta, 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 ya vi gari gangsta Esta, 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 wow Lo yangu mei teka Oh mama Lakini si chuka mauna Nipenda Umuto soe kiri rani umura One way de te chiri So kukura na kuitura Katira ref, ti duhu re right Baby, kado mwore a jesta Oh, mwore a jesta Esta, 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 yuma mamá besta Esta, 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 firu gami kesta Esta, 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 pujindo chiza pasta Esta, 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 ya vi gari gangsta Esta, 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 ya vi gari gangsta Esta, 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 ya vi gari gangsta Esta, 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 ya vi gari gangsta Esta, esta Esta, ma mamá besta Esta Esta, esta Pirú ver mi questa Esta, esta, esta Un indústiza pasta Esta, esta, esta Ya dije... Esta Esta, esta Mas mamá besta следa Esta esta Pirú ver mi questa Esta Esta Cuándo que está Esta Esta ¡Suscríbete al canal!